De verdad, gracias, de verdad, gracias. Vos sabés que estamos en un teatro. A ver, contame. Que vos tenés tanto que ver. Primero, tenemos... No me quiero emocionar con esta cosa. Ay, cómo te quiero, Martita. En nuestra vereda está la baldosa de tu papá. Podés quedar justo. Mirá cómo me pongo, yo no me quiero. Qué lindo. Y después... Alfredo Barbieri, la estrellita, ¿viste que están las estrellas? Sí, sí. Ahí justo. Es verdad. Y me contaba Marcelo Morales. Marcelo Morales. Que es... Estamos hablando de... El multiescena. Que antes era... Cine en Los Ángeles. El cine en Los Ángeles. Cine era antes. Claro. Y después hizo teatro en Los Ángeles y hoy es multiescena. Le mando un beso enorme a Marcelo. No, pero mirá lo que me contó. Que cuando estaban con escombros... Me puso el gorro este y esa cosa para que no te caigan. Y bueno, por eso... Y entre los escombros para ver cómo se estaba haciendo el teatro. Que amo el teatro yo. De una manera que me gusta ver cómo lo hacen. No te olvides de Los Camarines. Nos metimos por lugares. Mirá, se me pone a pedir gallina. Y por eso yo te lo quería contar. Qué lindo. Porque un mimito hace bien. Tengo ganas de trabajar en ese teatro. Es decir, es una asignatura pendiente también. Porque lo vi crecer, lo vi hacer. Él entre los escombros y me dice... Vení conmigo, vas a ver. Bueno, les cuento lo que hizo. Se fueron al primer piso que tiene un teatro enorme. Sí, porque son tres salas divinas. Que tienen distintas capacidades. Sí, sí. Nosotros estamos en la uno y la dos es una de 400. Sí, 400. Sí, 400. Bueno. Y entonces ella fue al escenario y dijo, no. Ni te acordás de eso. A ver. No, Marcelo. Acá tenés que poner una pared para los camarines. Porque nosotros, los actores, en el escenario... Mirá cómo se acuerda de todo. Qué bien. E hizo. ¿Lo hizo? Lo hizo. Porque yo dije, pensá en los actores y pensá que tenemos que escuchar cómo va la obra. No nos mandes al subsuelo. No nos mandes. Y le dije, pon una pared y así, camarines. Así, claro. ¿Y lo hizo? Sí, mi amor. Por eso te lo quería decir. Qué lindo. Porque es muy lindo. Yo amo el teatro, ¿sabés qué? Sí. Yo una vez escuché que Demi Moore, su marido en ese momento era Bruce Willis, se compraron un teatro e hicieron una casa. Vivían ellos con sus hijos en el teatro. En el teatro. En el teatro. Y claro. Y el escenario era el living. Yo, mirá, se me pone la pica llena. Yo me compraría un teatro y daría una casa. ¿Y por qué no? Yo amo el teatro. De una manera impresionante. Y todos lo amamos. Y qué lindo, qué lindo están trabajando. ¿En la sala uno? Es claro, que es una salita de 198, ¿no? 198, exactamente. Y también hay un barcito, ¿no? Sí. Sí, también. Yo dije, falta. Hizo el ascensor, todavía no lo hizo el ascensor. Estamos en el sonido. Le dije, hace un montacarga, porque hay gente que no puede subir las escaleras. Claro. Montacarga nada más. No, no, va a ser un ascensor, está el hueco, está todo. Vamos todavía, Marcelo, sos un genio. Apuesta al teatro. ¿De qué va la obra? La obra... ¿Cómo se llama? Se llama... Madre y una sola. Porque dos sería demasiado. Imagínate. Menos mal. Dos madres como vos. No tiene un hijo, no sabe. No hay escuela para tal. Aprende mientras se va creciendo el chico. No es así. Y todavía sigo aprendiendo muchas cosas. Escucho y escucho. ¿Cómo te retas? Yo el otro día le pregunté a Nora Carpena. Nora, vos peleás con tu hija. Viste, mi hija me pelea con todo. Me ama, yo sé que me ama profundamente. Pero pelear es que te corrigen. Mejor eso. Te corrigen. No hay nada que yo diga que esté bien de entrada. Yo también digo lo mismo. ¿Cómo es esto? Nada que digo está bien, me dice, pero me corrige y te ayorna. A mí me pasa eso. Con mi mamá, no. ¿Qué edad tiene? 24. Ayer estuve justamente. Mamá, ¿tenés la copia de la llave de mi casa? No, le dije primero. Se había quedado afuera. Obviamente digo, sí, la tengo. ¿Y por qué la tenés? Y obviamente estaba en la peluquería. No pude ir a la peluquería. Eran las 10 de la noche. Me fui hasta la casa de él. Le abrí la puerta y todavía me dice, voy a cambiar la llave. La combinación. ¡Qué atrevido! 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 ¡Claro! Pero todo con amor. Igual sí. Sí, lo haces todo con amor. Sí, lo haces todo con amor, pero te corrigen todo. Digo, ¿para qué viví tantos años? No aprendí nada. Digo que viviste tantos años y vas a vivir mucho más. No, qué sé yo. Estamos haciendo una obra. Yo, es la primera vez que siento que estoy haciendo algo para los demás y sobre todo las cosas para mí. No saben lo que gozo. ¿Se habla de este tema? ¿Se toca un poquito lo que hablamos recién? Se toca todos los temas. Todos los temas. Todos. Y bien ayornado también. También. ¿De quién es la obra? Mira, es un chico que adoro. Es más amigo de ella. Es mi amigo de hace mil años. ¿Quién es? Se la hizo para ella. Sergio Rodolado se llama. Es un actor, es un actor bailarín que también es autor. Autor. Y hace... Es la primera obra que... Ah, la primera obra que hace. Sí. Madre de una zona que... Realmente es muy buena porque tiene la inteligencia de tener momentos emotivos. Pero inmediatamente sale con una comicidad y es profunda. La obra es profunda porque se habla de la muerte, porque ella viene después del exilio. Ella viene de... Ah, un tema. Exilio elegido, ¿eh? Ah. Ella viene de 10 años de... Ay, chelo. De España. No tendría que estar así yo. Por la papada. No, 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 no. Tenemos todos, papá. Claro. Está bien. No, no, no. Está bien. Este, 10 años de... Un exilio elegido. A veces uno elige y se... Porque además, bueno, es una elección que tiene por una cosa muy puntual. O sea que se habla de todo. Y también se habla del sexo, de las elecciones sexuales. Pero con una ternura, con una sabiduría. ¿Se lloran todo, chicas? No, no, no. No, lloramos pero después volvemos a subir, a ir. Sí, 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 sí. Hay un momento, un momentito. Impresionante, impresionante. Es así, habrá... Bueno, pero vos que te de... Claro. ¿Cómo es la vida? Vos fíjate que es terrible, pero en el lugar que más se ríe uno es en los velatorios. Es verdad. De nervios me parece. Es un lugar tan incómodo, ¿no? Ay, a mí no me gusta. Es terrible, es terrible, es terrible. ¿Pero pasa eso? Sí, de verdad, se ríe. La gente se ríe. Es una necesidad de contar chistes para... Por ahí para salir de ese momento, ¿no? Yo no sé ahora. Es como una autodefensa, calculo yo. Yo no sé ahora, pero yo me acuerdo de chicas, sí. ¿Pero vas a los velorios o dejaste de ir? Hay gente que ya no va más a los velorios. Sí, yo trato de ir en los momentos... ¿Para cumplir? No, 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 no. ¿Lo haces de sentimiento? Sí, qué duro, ¿no? Bueno, también el hijo que se amigate con la muerte, es parte de la vida. Me cago a pedo todo el tiempo. Dice, amigate con la muerte, pero es que siento que me abandonan. Ay, no, sí, bueno. Siento un abandono. Entonces, viste que los hijos nos enseñan un día. Nos enseñan un montón. Sí, yo pienso que me van a matar ustedes, pero yo pienso que la muerte no existe. Que estás... Lo tomás como un paso a otro lado. En otro plano. Que se van a otro plano. Vos no te comunicás con... Sí, yo tuve varias apariciones. Señales, aparte. Y señales, señales. Se mandan señales permanentes, hay que estar atentos. Yo cuando estuve muriéndome en coma farmacológico, que me bajaban la sedación, yo viví momentos difíciles. Claro, que estabas en el límite. Y se había muerto mi mamá. Mi mamá estaba al lado mío sentada, bien vestida, como siempre. Como siempre. Y cuidándome. Sí, sí, sí. Yo la vi sentada. Fede dice, pero por las drogas que te ponían. Pero yo vi muchas cosas, muchas señales. Y yo todas las funciones, que me quede solita así, antes de entrar a escena. Yo pido que bajen los ángeles. Claro. Y el primer ángel que veo es a mi hijo. Es tu ángel. ¿Cómo no? Es mi ángel. Tu ángel. Qué bello. Sí, María Lu. Tu ángel, el más bello. El más bello. No, no, no. Qué lindo. Bueno, me parece bárbaro que uno, antes de salir a trabajar, a mi papá lo cargaba mucho porque decía, muchos compañeros, decía que tiene un altar en un costado. Todos los muertos, los cosas, que no son los muertos, que son sus santos. Tenían los santos, la velita, la cosa. Mi papá, antes de salir a escena, rezaba, se persignaba. Ritual. Era lo que le daba fuerza para seguir adelante. Bueno, tendrás tu papá vos ahí. Sí. En tu corazón y en tu mente. Todo el tiempo. Y hay una parte puntual también de la obra que no hay manera. Bueno, dígame los días. Los días, los días. Hoy, por ejemplo, vamos a estar en Morón. En Morón, que ya tenemos media sala vendida. Sí, estábola. En Morón, hoy, hoy, hoy. Hoy, a las 21 a 30 horas en el Teatro Morón. Vamos a comprar las entradas, ¿por dónde tienen que comprar? Por tiquetet, ¿no? Tiquetet y... No, plateanet, perdón, perdón, plateanet. Vamos a decir bien, plateanet. Porque se está llenando, así que ya tienen tiempo para comprar. Sí, sí, la verdad que sí. ¿A qué hora es hoy? 21 a 30 horas. Después, sábado y domingo, estamos en el Multicena. Chicos, de verdad. Mira, para que mis nietas... También tus nietas. La vayan a ver, Dina. Muy buena abuela. Y mi hija también, que son, ¿viste? Que te critican. Parece buena, pero está bueno. Porque yo no corrige. Está bueno, claro. Sí, sí, sí. Y gusta mucho. ¿Y cuánto dura? ¿Una hora, hora y cuarto? Una hora y cuarto. Sí, pero aparte se habla en todo por lo que veo. Todo. Todo y vamos, venimos, vamos. Qué lindo que trabajes juntas. Llevamos tan bien, gracias. Sí, la verdad. Las voy a ir a ver, me da mucho placer. Sí, me va a gustar. Bueno, no sabés lo que va a ser para Marcelo que vayas. Ay, sí. Porque además dijo... Marcelo, que hace tanto que no lo veo, siempre me llama para... Me invita a comer. Yo no tengo tiempo. No, ¿qué vas a tener tiempo? Trabajo todo el tiempo, pero siempre pienso en él. Marcelo, el dueño de la sala, que es un genio. Y en la costa vamos a estar también, me va a anunciar. Ah, van a hacer giritas. Sí, estuvimos también, que con muchísimo éxito, en Pinamar, en Gesell y en San Bernardo. Y ahora volvemos el 20, 21 y 22 de febrero. Los mismos lugares. Los mismos lugares. Pinamar, así que atención, Pinamar, Gesell y San Bernardo. San Bernardo, que está ahí, está Curubeto, está toda la familia, tienen que ir a verlo entonces. ¿A quién? Madre de Venezuela. Curubeto, que es mi manager, con toda la familia, que es como si fuese mi otra familia. Y bueno, Curubeto. Curubeto, vení. Vení. Te vamos a invitar. Muy bien. Los dos alistas pueden ir por todo el país. Pueden hacer... Sí, la verdad. Ahora también tenemos una función vendida. Sí, también, vamos a estar por todo el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires, sí. Cualquier cosa en el Instagram de madreayunasola.okk, cualquier cosa. Dije una mala palabra. Chicas, vengan. Ustedes que son jóvenes. Sí, vamos a ir, vamos a ir. Nos encanta ir a ver teatro. Yo voy a ver casi todo. Ahora, bueno, estamos volviendo, pero paso de ir a ver a todos. Me cuesta a mí arrancar, tiene que ser un viernes, que al otro día durmo esta tarde. Sábado. Y un sábado también puede ser. Sábado, porque viernes no hacemos ahora. Ah, bueno, no hacemos en Buenos Aires el viernes. Bien, 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 entonces un aplauso para estas dos actividades. Gracias a ustedes. A ver, madreayunasola.